La jornada democrática nos parece muy importante y sobre todo esto alentar a que la gente participe, que el voto es muy importante y como bien decía Lula en una de sus entrevistas, el voto es o la urna es un lugar en donde uno tiene que depositar la esperanza, el futuro y no el odio. Así que alentando a eso, a que nosotros podamos elegir justamente en esa construcción que queremos para adelante y que bueno, que justamente sea un lugar de eso, de depositar esperanzas. ¿Pudo dialogar ya con algunas autoridades de mesa, con algunos referentes en otras instituciones? ¿Cuál ha sido el clima en este inicio de jornada? No, es bueno, veo mucho movimiento, estamos viendo que hay mucha más gente que se fue a votar hoy a estas horas comparando con las pasos anteriores, así que esperamos que haya un mayor nivel de participación y obviamente, bueno, atento a todo lo que podamos serle útil a aquellos que estamos afuera de esta tarea que no es la de fiscalizar o estar encargado de una escuela. Bueno, Diego, vimos que estabas hablando con gente también, ¿qué te dice la gente? Bueno, no son conocidos, acá me toca votar, este es el barrio donde yo crecí, así que bueno, conozco mucho de los vecinos, vecinas y también, bueno, experiencias de por ahí a la mamá de un alumno, algún papá, algún vecino conocido de mi papá, así que bueno, la verdad que bueno, lindas historias que uno, la verdad que en estos puntos de encuentro los tenemos y está bueno compartirlos en ámbitos democráticos. Bueno, ahora vamos a ir a recorrer algunas escuelas y después de eso seguramente lo seguiremos haciendo hasta la tarde hasta que bueno, tengamos ya medio el cierre de las mesas y esperaremos en nuestro búnker también los primeros datos que vayan llegando de los fiscales, más toda la información oficial que se pueda ir sumando porque bueno, obviamente estamos ansiosos, expectantes y bueno, con muchas ganas de que se dé los resultados que esperamos. ¿Cuándo se pone la cabeza en el 5 de noviembre? El lunes, el lunes, ya estamos con la cabeza, estamos queriendo arrancar, obviamente que tenemos una instancia previa que es este 17 de septiembre, pero ya el lunes sin duda será el punto de partida para una campaña que también va a ser intensa y metida dentro de otras campañas porque está la campaña a presidente, la próxima elección el 22 de octubre, pero bueno, ya sabemos que no hay margen, así que empezamos con todo para nuestro objetivo que es llegar a la intendencia el 5 de noviembre. O sea, mirando muy de cerca también todo el resultado de la elección de hoy y también la elección de octubre nacional, digo, mirando muy de cerca esto, inclusive en el caso de que hubiera balotazo. Sí, 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 de todas maneras cuando uno mira las experiencias de votos últimas, la verdad que la volatilidad del voto ha sido enorme, entonces también uno entiende que tenemos hoy un votante, un vecino o vecina que está hiper calificado y que va eligiendo de acuerdo a lo que considera que es mejor en cada instancia, para la provincia, para la ciudad y también para el país. Entonces no hay que subestimar al electorado, nosotros vamos a salir con una propuesta, vamos a salir con todas las ganas, con todo el equipo, porque queremos gobernar esta ciudad y creemos que tenemos con qué.